Tejiendo Voces por la Casa Común En la presentación del libro Prácticas Otras de Conocimiento, Entre Crisis, Entre Guerras, que se realizó en el Museo de Arte Indígena Contemporáneo de la UAM, en el marco del coloquio internacional Tejiendo Voces por la Casa Común, Aida Hernández y Mormo Macleot coincidieron en mencionar que el texto recaba las posturas en cuanto a ver la academia desde distintos puntos de vista y demostrar que hay otros saberes y conocimientos por los cuales se está entendiendo al mundo. El libro se denominó Entre Crisis, Entre Guerras, porque responde a lo que llaman la crisis civilizatoria de Occidente. Es decir, que este capitalismo industrial que le había apostado a esta idea de progreso como el calentamiento global, el agua y todos estos problemas que se están desatando en el mundo, es porque se le apostó a una sola manera de creer que la civilización podría avanzar. Tejiendo Voces por la Casa Común ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!